Ahora voy a salir yo un poco en la cámara del jurado del culete, eh, 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 y a verla. Enfocando, enfocando, bien, 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 bien. ¡Eh, ese botecito! ¡Ah! Bueno, bueno, bienvenido. Espera, ve si está aquí. ¡Eh, qué pasaron! ¿Por dónde pasamos? No nos has dicho por dónde. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 es el joer de la gamba, no? que bueno vale, ya no viene Venga, juraba que quiero sacar yo mi cuerpo serrano. Es a 29 que se quiere escapar. No, se escapa nada. Tiene mayor salida. ¿Por dónde quieres que te dan? ¿Entre la izquierda o la derecha? Pues no te muevas, cabrón. ¿Vale? ¿Por la derecha? Que cabrón. ¡Voy por la izquierda, cabrón! ¡Vete! Eso, eso, me lo dijiste tú en los vídeos. Tío, me suena ese nombre, ¿eh? ¡Para abajo! ¡Para abajo! Por ahí, por ahí. ¿Qué quedamos, macho? Me tienes loco, ¿eh? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Vale, un poquillo, va! ¡Hostia! ¡Una, dos! ¡Tío! ¡Tío! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Joder! Está grabado. ¡Vamos, guapetona! ¡Ánimo, que tú puedes! ¡Que tú puedes, que yo lo veo! ¡Para tengo aquí grabadita! ¡A la vez! ¡Como siempre me enseña el culo! ¡Es que lo busca! ¡Tu culo busca la cámara, eh! ¡Jejeje! ¡Una y, a la vez! ¡Ienta y, Gracias por ver el video.